Hola que tal a todos amigos de YouTube y en especial a mi querida comunidad del Wars of Liberty En este video les habla Gif Argento, básicamente con una actualización de un video a la cual yo ya había hecho hace un tiempo que consistía en como tener nivel 100 en cada metrópoli que creemos en la ESO, funciona con cualquier mod claramente, con el Wars of Liberty por lo menos sé que funciona supongo que con cualquier otro también funciona, como por ejemplo en Napoleonic Era, etc. En fin, lo que hay que hacer es, básicamente comencemos con el tutorial Primero, tienen que tener un amigo o colaborador que esté en línea, que los ayude Es una persona básicamente que les va a ayudar a hacer esto, perfecto Dos, ambos deben descargar e instalar el parche de la ESO Online Básicamente es clic acá, yo les voy a dejar el link de esta página Van a bajar donde dice Download ESO Patch Here Le dan clic ahí y se le va a descargar Una vez que le descargan el instalador, lo instalan, la Next, Next e Instalar Una vez que lo instalan le va a salir este acceso directo Lo abren Y le va a salir este cartelito Tienen que ir donde dice Tools Luego, acá Le dan a donde dice Launch XP Mod Clic ahí, esto se va a cerrar y va a comenzar a iniciar su Age of Empires Su amigo tiene que hacer exactamente lo mismo Darle clic aquí Y una vez que ambos estén en la ESO Online Entran Uno, crea una partida No importa quién, es lo mismo Yo ya creé una partida aquí Bueno, acá decía Ejecutar la ESO Packed Launch Ahí era Tools Perfecto Debe hacer lo mismo Cuatro Ir a la ESO Crear una partida con las siguientes configuraciones Velocidad rápida Y tener una civilización asiática El que va a crear la El que va a tener El que va por el mod Por tener el nivel 100 O sea, en mi caso yo Ya que él lo tiene Yo voy a sí o sí Iniciar una SIP asiática Por ejemplo, para que vean de que yo Por ejemplo No tengo el mod instalado Voy a crear una Metropolis Cualquiera Y como ven Todas las tengo en nivel 10 Perfecto Lo que hay que hacer entonces Velocidad rápida Velocidad rápida El resto lo dejan todo como está Y acá Se elige la civilización asiática Japón, India o China Yo ya tengo la China Perfecto Acá estamos Le aviso a mi colaborador Que es mi hermanito A ver si responde a tiempo Listo Ahora comenzamos Voy a pausar esto Y acá continuamos con el video Lo que tienen que hacer gente Es esperar 2 minutos Al menos Velocidad rápida Y esperar Simplemente esperar A que pase el tiempo Y nada Simplemente eso El que se retira Básicamente Básicamente O sea El que se retira Y si yo Gano El ganador Básicamente es el que recibe El mod Después de Después de que el enemigo Se retire Ustedes Automáticamente Ya tienen el mod instalado El hackeo Obviamente Demasi está a decir Que esto no es hack Ni nada Todas las personas Lo usan Para Simplemente evitar Perder tiempo Está muy fuerte Así que nada Eso Como decía No es hackeo Nada Es cuestión De viveza De que mucha gente Quizás no quiere jugar En la ESO Online Porque No tiene Tiempo Como para Dedicarle A una sola CV Y Y jugar Con nivel 10 Es bastante Es una cagada ¿No? Perdón la palabra Pero bueno En fin Acá ya estamos Ya pasó El minuto 2 Le voy a decir A mi hermano A mi hermanito Que se retire Bueno Ya está Ya está grande Así que Nada Entonces Bueno Él se retira Y Yo básicamente Paso a tener La magia El XP mod Bueno Vamos a Salir Ahora Como ven Ya tengo Nivel 100 Vamos a Metrópolis Vamos a Crear una Metrópolis Cualquiera Portugueses Por ejemplo El nombre Que queremos Y ya como ven Lisboa Ya tiene Nivel 100 Así pasa Con cualquier Civilización Que creemos De ahora en adelante Y cuando vamos A elegir Cartas Tenemos 99 Básicamente Creo que Entran todas Si mal no me equivoco O por ahí Faltan algunas Pero o sea En cuanto a La disponibilidad De cartas Pero Ya con esto Nos cerramos Mucho tiempo Espero gente Que les haya gustado Que les haya servido Si me pueden Si me pueden contactar Yo soy Gea Fargento Ahora estaría más Activo En el Age of Muppers 3 Así que Si me ven Yo no tengo Problema en ayudarlos Obviamente Traten de Pedir la ayuda A un amigo Y sin caso Que nadie Los pueda ayudar Le manda mensaje A mi Si yo estoy En línea Los voy a ayudar Sin problemas Nos vemos gente Hasta la próxima Chao Chao